Ssssss Será que tu Me piensas toda la noche en ese canesol Un octavo Tiranse a bo Refleja el culo, la ola pintada de azul Y queda todo bien cool Será, será que tú Me piensas toda la noche en ese canal azul Lo nuestro no es tabú Tira en la playa de Cebu Refleja el culo en la ola, pinta de azul Lo nuestro no es tabú Quiero repetir de mi cara a ver Quiero que ese bajo le vea como saca Se cuerpo con código y yo tengo la clave Acregándome los días pensando tu piel sobe Y ya da lo que veo como sabata En la pista la mata con una doce Un día me va de santa, la noche no me aguanta Y yo recordando como tú Voy por la city, buscándole el cuisque Él sube criminales, saltate y no quiste Le gusta el tiroteo y me la bota la fiste Quiero cosas adultas, estás cansada de tiste Y voy por la city, buscándole el cuisque Él sube criminales, saltate y no quiste Le gusta el tiroteo y me la bota la fiste Quiero cosas adultas, estás cansada de tiste ¿Qué será que tú? Me piensas toda la noche en ese carnet sur Lo nuestro no es tabú Tira en la playa de Cebu Refleja el culo en la ola pinta de azul Lo nuestro no es tabú Si ella no deja hasta que le pican los melés Que monta y te torea, yo deba que ella huele Tiene más truquito, su color de Udine Eres más olojosa que era la miel pa' buena Dímelo, capira, la nena está fina Puro chocolate, se gira sin fina Yo tengo mi cora de una futura fina Dale que aceptan que yo le meto a su linda Te dije de mochi pero tú no me hablas Puede que sea tu manera no decirme como ahora me extrañas No vendas a decir que no fui suficiente y se araña mi espalda Baby, ya no me engañas Baby, será que tú Me piensas toda la noche en ese carnet sur Lo nuestro no es tabú Tira en la playa de Cebu Refleja el culo en la ola pinta de azul Lo nuestro no es tabú Baby, será que tú Me piensas toda la noche en ese carnet sur Lo nuestro no es tabú Tira en la playa de Cebu Refleja el culo en la ola pinta de azul Lo nuestro no es tabú